Ante todo debemos saber que estamos ante un título que a día de hoy sigue siendo bajista de largo plazo, como se puede deducir de los impecables máximos y mínimos decrecientes que continúa dibujando el precio. Dicho esto, debemos saber que desde el punto de vista del análisis técnico parece estar dando forma a una potencial figura de continuidad alcista en Van Der In. En principio todo concuerda con la idea de que no deberíamos tardar mucho en asistir a un nuevo tramo alcista que podría llevar a niveles de resistencia cercanos a los 10,50€ en un primer momento, pero como siempre me gusta decir, hasta que el precio no lo confirme, no tenemos nada de nada. La primera señal de fortaleza vendría tras la superación de los máximos del lunes en los 9,87€ y sobre todo los máximos del día 18 de febrero en los 9,95€. El volumen decreciente de las últimas semanas también apoya la idea de que en teoría, más pronto que tarde, deberíamos asistir a un movimiento al alza en los precios.